El ser humano se caracteriza por querer cosas, objetivos y metas nuevas para cada año que se inicia. Estas necesidades y deseos, tanto físicos como emocionales, le dan una sensación de tener un propósito en la vida, que es la necesidad más básica del ser humano. Y al sentirse realizado, refleja ser una persona alegre y exitosa. Es lo que nos diferencia de los animales, quienes principalmente se conforman en cubrir sus necesidades, mientras que el ser humano siempre busca incrementar lo que tiene. Por otro lado, también vivimos la realidad de que esas resoluciones que tomamos no duran mucho. La inspiración se desvanece y al cabo de poco tiempo se nos olvida. ¿Cuál será el secreto de mantenernos firmes con estas decisiones positivas para que duren a largo plazo y realmente las llevemos a cabo? Hasidut explica que si la decisión es tomada solamente en base a nosotros, lo va a poder perpetuar. Pero si involucramos al factor Dios en la ecuación, los resultados serán muy positivos. Uno rompe una resolución en cuanto siente la presión de otra necesidad o deseo que es más fuerte. Ayer pude haber decidido que lo más importante es despertarme temprano para ejercitar, pero hoy, acostado en la cama, luego de haberme ido a dormir tan tarde, decido que mi sueño es más importante que ejercitar. Es común que una necesidad sea cancelada por otra una y otra vez. Entonces, si nuestra actitud a las resoluciones es egoísta basada en nosotros, como, ay, vale, he tenido otro año grave, yo me siento mal conmigo mismo, tengo que ser mejor, no funcionará. Pero si llegamos a la conclusión de que hay también un propósito por el que estamos en este mundo y que podemos hacer lo mejor para servir a nuestro Creador, el compromiso será duradero, tendrá una fuerza mayor, porque ninguna otra presión puede interponerse a la resolución firme de servir a Dios. Es así, amigos, como nuestras resoluciones podrán ser completas, conectando nuestros deseos físicos a un propósito superior, de traer santidad a lo que planeamos, hacemos y deseamos. Medita sobre qué acción puedes incorporar en este nuevo año. Si te faltan ideas, llama a tu Rabino para que te ayude. Aprovecha esta oportunidad y suerte en lo que te propongas. Shana Tova.